Hay muchas personas que me han expresado que les da miedo abrir su tercer ojo. Te voy a explicar por qué. Cuando despiertas el tercer ojo tienes acceso a poderes que estaban dormidos y puedes ver cosas más allá de lo que tus ojos pueden ver. Cuando se agudiza este tipo de percepción y va y trasciende más allá de esta realidad física, claro que da miedo porque estás acostumbrado desde que llegaste a vivir esta experiencia tridimensional, física y material. Cuando descubres el mundo energético, el cual es invisible, pero no porque no lo ves, no existe, puede ser un poco aterrador para la mente porque la mente desconoce algo. Cuando desconoce algo se protege. Es por eso que todo lo quieres racionalizar y te inventa cosas para que no creas en eso. Si no quieres creer está bien, pero si eres de las personas que está despertando a mayores poderes de conciencia, donde tienes otro tipo de herramientas para poder operar en esta experiencia de vida, entonces haciéndolo de una forma correcta y guiada, abrir el tercer ojo no sería problema. Te recomiendo entonces que si quieres despertar tus poderes y activar tu tercer ojo, que lo hagas con mucha conciencia, con guía y responsabilidad. Es algo que puedes pedir, pero no se puede forzar, va a llegar a su propio tiempo. Sin embargo, si puedes hacer prácticas para acelerar el proceso. Si quieres hacer algunas prácticas que te ayuden a acelerar el proceso, ven y únete al reto que tengo de 8 días para activar tus chakras. Los chakras comprenden a este mundo energético que no es visible, pero que existen. Te recomiendo que si quieres aprender un poco más, sigas mi cuenta y adicionalmente te unas al reto que da inicio el 4 de septiembre. Son 8 días donde vamos a tener meditaciones y ejercicios. Te invito a que te unas, aquí te dejo más información. ¡Gracias! Gracias por ver el video.